La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara acompañó el cierre anual de las actividades para adultos mayores Este lunes por la tarde el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara Participó de la jornada recreativa por el cierre anual de las actividades Para adultos mayores que coordina la dirección de deportes en todo el partido La cita fue en el Club El Tronador y contó con la presencia De adultos mayores de Ströder, Villaronga y Carmen de Patagones A sueto por las fiestas de fin de año, la Subsecretaría de Recursos Humanos Confirmó a través del Decreto Municipal 2422 del corriente año Que los días 23 y 30 de diciembre serán jornadas no laborables En todas las reparticiones municipales del distrito Esta medida fue establecida por el Intendente Municipal En concordancia con lo decretado por el Gobierno Nacional El Intendente Zara se reunió con referentes de Provincia ART El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara Se reunió a través de la plataforma Zoom con el Supervisor Zonal de Provincia ART Gustavo San Martín y su referente para el Municipio de Patagones, Luis Sosa En esta ocasión la ART presentó al Municipio una nueva propuesta En la que se trabajará de manera más cercana Con visitas a las distintas dependencias y capacitaciones virtuales y presenciales Por su parte el Jefe Comunal intercambió información con el Supervisor Zonal Y le manifestó su decisión de seguir acompañando acciones de prevención y formación Gestión José Luis Zara Intendente